Tomo 2 Capítulo 51 Julio 31 de 1899 Aquí dice literalmente, estimados escuchantes, sin título, porque la autora quiso dejar eso sin título. Así que ahora vamos a comenzar con esta lectura. Jesús ha venido esta mañana, pero siempre en silencio. Yo estaba contentísima por tener a mi tesoro Jesús, porque teniéndolo a él tenía todos mis contentos, y al verlo comprendía muchas cosas de su belleza y de su bondad y demás. Pero como era todo por medio de la inteligencia y por vía de una comunicación intelectual, por eso es que la boca no sabe expresar nada, y por eso mejor hago silencio.